Estamos llegando al final del hoy nos toca show de pizzas. Aprendimos como siempre, como Claudio cada día nos enseña algún tip diferente. Hoy repasamos lo que es hacer una mazza, un bollo, una mazza, un bollo para pizza. Y con ese bollo hicimos tres platos, viernes de 3x1. Hicimos pancitos rellenos, hicimos un calzone, hicimos una pizza napolitana. Claudio, querido, hora de presentar toda nuestra obra. Muy bien. Nuestra obra, tu obra. No, es de todos. Vamos a sacar la pizza que está ya lista, miren. Sí, mostrame. Es lo que dice esto. Lo que dice la antorcha. Está buena, eh. Vamos a ver. A ver si tiene pizza o si tiene. Esto es un video de Jaspin Cinta. Ay, ay, ay. Esto es mejor que un video de Jaspin Cinta. Te prometo ser quien beba de todo el hígado. No es tan básico. Es un poco fuerte, ¿no? Miren qué linda que está. No me diga que no está linda. Te prometo ser quien beba de todo el hígado. Es tremendo. La genialidad. Te prometo ser quien beba de todo el hígado. Puedo hablar un día con Silvio. Por favor. No, no. No, no. Esto no solo nos rima. Él es uno de sus... Es un caballito de batalla, eh. Cuando vos lo invitás a hablar de sus poesías... Siempre recita. Esta es una de las... O sea, es una canción de Sambayoni esto. Verona, poesía de Silvio. ¿Levanto? Obvio. Ah, vale. Voy a levantar una a ver cómo está. Mire la ricota en el borde. ¿La ven? Se ve. Esto es... Aquí finalicé el horario. Lea entre Mica Tinelli, Jaspinzita y Licha López. Escuchame. Vamos a poner otro plato. Vamos a ver los pancitos. Antes que llegue Brenda. Los platos nuevos. ¿Qué pasó? No. Ahí estaban los pancitos. Ahí estaban los pancitos. ¿Estaban los pancitos ahí? Ahí estaban los pancitos. Y uno, aunque sea, habría que dejar uno. Ahí estaban los pancitos. Bueno, ¿por qué te pusiste a ofrecer? Yo no podía... Bueno, la gente se me vino encima. ¿Qué qué veía así? Era Booking Dead. Después que conté lo del calzoncillo. Calzones. El calzones de Nicasio. Mire, le falta... No lo podemos mostrar. Le falta un ratito. Pero mire lo que es esto. Lo vamos a mostrar. Pero mirá, mirá, bastante... Bastante bien hecho. ¿No está vallado? Sí. Mire lo que es eso. ¿Querés que lo corte? Le faltan cinco minutos. Un ratito, sí. Entonces, ya está. Queríamos mostrarlo. Falta en cinco minutos, nada más. Acá te va... La gente se va a quedar esperando te vas a ver. Entonces, con nuestra pizza por tres, nuestra tradicional pizza de napolitana, el calzone que vuelve al horno para terminarse de cocinar y los pancitos que volaron en un corte, nosotros nos vamos, los invitamos a que se queden con Brenda Brechel en N1230. Por supuesto que también los invitamos a que se queden y que disfruten de toda la programación que hemos preparado para ustedes aquí en el Canal de la Ciudad. El lunes este programa vuelve a la pantalla a las 10 de la mañana para comenzar una nueva semana del mes de octubre con todos ustedes. Luego del Día de la Madre, luego del Día de la Lealtad Peronista. Que no se sabe todavía si se va a festejar o no. Se juntaron dos cosas terribles. La Mama y Perón. La Mama y Perón.